Como bien sé que me quieres y que soy tuyo lo sabes A mi pensamiento viene la creación de otra carne Otra carne que respire de tu vientre y de mi sangre Y así lo vea en mis ojos y viviré yo más tiempo No moriré de coraje Y le diré cuando entienda que lleve alta la frente Y la cabeza lo baje aunque pase quien pasaré Que es el hijo de mi sangre y del vientre de su madre Como bien sé que me quieres y que soy tuyo lo sabes A mi pensamiento viene la creación de otra carne